Chagua, 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 Twife ¿Está listo ?! Esta peluca Esta peluca Esta peluca Esta peluca ¿Mama? Esta peluca Esta peluca Esta peluca Ve la ve, ve la ve, ella es, ella es, quien la ve, quien la ve, bailando así, bailando champetá, de pelucada. Ve la ve, ve la ve, ella es, ella es, quien la ve, quien la ve, bailando así, bailando champetá, de algareteada. Quien la viera la compra y quien no la conoce, se la quiere llevar. Se la quiere llevar, si la viera por un juego, no me como ese cuento, yo la vi algareteada. Sheiky Madigal, Sheiky Madigal, Sheiky Madigal, Sheiky Madigal, Sheiky Madigal. Are you ready? Sheiky Madigal, Sheiky Madigal, Sheiky Madigal, Sheiky Madigal, Sheiky Madigal. Y la tinta produce. Ve la ve, ve la ve, ella es, ella es, quien la ve, quien la ve, bailando así, bailando champetá, de pelucada. Ve la ve, ve la ve, ella es, ella es, quien la ve, quien la ve, bailando así, bailando champetá, de algareteada. Píllala, cógela, agárrala, partíllala. ¿Qué está, qué está, qué está, peluca? ¿Qué está, qué está, qué está, peluca? Píllala, cóguela, agárrala, pa' píllala ¿Qué está, qué está, qué está, peluca? ¿Qué está, qué está, qué está, peluca? Alberto, Sobrino, Andorby, Mr. Steve Twister, Yenis Chihuahua Ay, ay, mamá, ay, ay, mamá Esta es peluca, esta es peluca, esta es peluca, esta es peluca Ay, ay, mamá, ay, mamá Esta es peluca, esta es peluca, esta es peluca ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ay, mamá, esta es peluca, esta es peluca ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ay, mamá, esta es peluca, esta es peluca Píllala, cóguela, agárrala, pa' píllala ¿Qué está? 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 ¿Qué está Ay, ay, mamá, ay, mamá, esta peluca, esta peluca, esta peluca, esta peluca, ay, ay, mamá, ay, mamá, esta peluca, esta peluca, esta peluca, esta peluca, ¿dónde está, dónde 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 está Esta peluca, esta peluca, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ay, mamá, esta peluca, esta peluca.